Cada 18 de junio, Córdoba conmemoria el Día Provincial de la Ciencia y la Tecnología como un homenaje a Alberto Maestegui, a través de él y de sus múltiples contribuciones al desarrollo y divulgación de la ciencia, a cada científico, científica y tecnólogo que día a día trabaja para contribuir con su conocimiento al desarrollo de la ciencia y la tecnología en Córdoba. Maestegui fue uno de los referentes que hicieron de esta provincia un sinónimo de oportunidades y desarrollo a partir del conocimiento. Y se suma a otros talentos históricos y actuales que desde facultades, universidades, institutos, espacios de estudio de todos los niveles, destinan su esfuerzo, dedicación y sobre todo pasión a expandir la inteligencia, a innovar y sobre todo a consolidar a Córdoba en un camino de desarrollo sostenible. Nuestra provincia se ha caracterizado históricamente por estar a la vanguardia de los cambios y transformaciones sociales. El lugar de relevancia que tiene Córdoba en ciencia y tecnología no es producto de la casualidad. Hoy nos toca ser protagonistas de una revolución científica tecnológica que brinda oportunidades, plantea desafíos y nos obliga a trabajar en equipo para desarrollar al máximo nuestras capacidades tanto técnicas como humanas. Nuestro pasado nos impulsa, el presente nos motiva a seguir trabajando con renovados esfuerzos para construir entre todos un futuro con más oportunidades impulsado por el conocimiento científico y tecnológico que nos identifica, nos destaca y nos caracteriza.